He quedado con mi marido, Soto, es este de aquí. Soto, encantado. Él es griego. Él es griego, griego total. Bueno, griego de aquí, pero un poco también de Bilbao. Eh, sí, claro, los de Bilbao nacen donde quieren, ¿no? Nosotros hicimos una práctica de trabajo juntos, bueno, a la vez, en Sagreb, en 1987. ¿Qué te pareció esta chica de Santurchi cuando la conociste? Pensé enseguida que con esta chica... ¿Se pueden hacer cosas? Sí, se puede. Hombre, ¿cosas que lleváis ya? ¿Cuántos? Pues desde el 87. Yo no hago las cuentas porque me salen muy mal. ¿34 años? ¿Solo? En 1453 fue tomada por el Imperio Otomano, los turcos. El Imperio Otomano se fue haciendo más grande, cayó Bizancio. Entonces, de esa época, que duró 500 años, hicieron muchos baños. Los baños turcos, los famosos baños turcos, porque ellos no tenían baños en sus casas. Se van a llevar aquí un día a la semana. Constantinopla era la capital del Imperio Bizantino. Que cayera el Imperio Bizantino y lo invadiera el Imperio Otomano, pues aquí hay mucha gente todavía que sigue esperando el momento en que los griegos vuelvan a retomar Constantinopla. ¿Ah, sí? Sí. Obviamente. Pero Constantinopla, hoy por hoy... No, no nos da igual si se llama Constantinopla, ¿no? Es Estambul. No es Constantinopla. Pero bueno... Lo que tú llamarías Estambul... Sí, a eso me refiero. Nosotros lo llamamos Constantinopla. Lo más gracioso de todo es que Estambul viene del griego, Istinpoli, en la ciudad. Y de Istinpoli se transformó en Istambul. O sea que no es Estambul. Bueno, aquí la gente dice... Si dices Estambul, te miran un poco así. Entonces dices tú Constantinopla y ya está. Porque tú, ¿cómo aprendiste griego? Pues yo aprendí griego porque conocí a este señor, obviamente. Y decidí que no podía yo estar dedicándome a escuchar como la gente me criticaba sin saber qué decía. Así que aprendí griego. Oye, ¿y algo de euskera? Fuimos a vivir a Alemania. Entonces en Alemania ya era un mucho lío. O sea, hablábamos alemán, griego, castellano. Si ya hubiéramos añadido el euskera, había sido como la bomba. El mayor del gusto de mí, cuando nació el chiquillo, le dijimos que no le íbamos a enseñar el euskera. Y decía, ¿pero por qué no ha ido ya? Digo, pues porque le vas a tallar la cabeza. Al niño, a mí, a todo el mundo. ¿Tú Aita habla euskera? No, es lo más gracioso. Él no habla euskera, pero estaba encantado que mi hijo, viviendo en Alemania y con su padre griego, hablara euskera. Mi madre es de Santurchi y mi Aita es de Luchana. Pues bueno, cuando se casaron y se fueron a vivir a Madrid. Entonces nosotros siempre hemos vivido en Madrid. Era una de las familias fundacionales del Euskalechea de Madrid. Al principio no se llamaba Euskalechea. Había Franco, estaba viviendo y coleando, ¿no? Entonces era la hermandad de San Miguel de Alalar. Y era una cosa como cristiana y de San Miguel y no sé, claro. Pues cuando metías una cosa así ya, pues no te lo podían prohibir, ¿no? Entonces pues ahí hacían unas clases de euskera, había clases de baile, clases de chisto. Yo aprendí a tocar el chisto, luego enseñé a otra gente a tocar el chisto. Y bueno, luego ya, pues cuando la cosa fue un poquito mejor, ya que el gobierno vasco nos dio dinero, hicieron comprar el edificio de la Euskalechea de hoy. ¿Y tus Aitás siguen viviendo en Madrid? Aitás siguen viviendo en Madrid porque tienen pisos en Santurchi y entonces se han pasado toda la vida pa' acá y pa' allá, pa' acá y pa' allá, pa' acá y pa' allá. ¿Cómo son los Aitás de Idoia? Pues muy encantadores. ¿Dónde nos habéis traído, Idoia? Pues nos hemos traído a las termas de Pozar, que es un sitio que está cerca de Salónica relativamente. Son aguas termales, están calentitas y tienen propiedades curativas para la piel, para artritis y para cosas así. Lo que está haciendo ese señor ahí es la caña, se te pasa todo el dolor de espalda que puedes tener en la vida. El juez, nada, nada, no te duele nada. Esto es el agua termal y eso es el río. O sea que en un momento dado puedes estar tanto en la piscina como en el río, como el señor de amarillo. El señor de amarillo es un valiente, porque ahí te pegas un resbalón y te has matado. El agua está hasta 37 grados, nos ha dicho ese señor. ¡Qué calentita, eh! Está genial. Dice mi marido, no hay que esperar para meterse. Este es de los que en el agua, en la playa, necesitan media hora. Nosotros ya estamos dentro. Nosotros aburridos de estar ahí nadando y él está todavía mojándose. Yo para meterme en el agua en verano, la sangría tiene que estar a 25 céntimos, más o menos. Cuando el precio de la sandía llega a 25 céntimos, a que te lo regalan, entonces está el agua suficientemente caliente para que él disfrute. Esto es maravilloso. No es esto en otra parte del mundo. Vas ahí, te das en la catarata del agua del río, una especie como de rucha, te cierran los poros, el cerebro se va para otro lado, te regajas. Es lo que hay que hacer, así que ahora mismo tú vas para allá. Yo no, que resbala. Poro, yo quiero. Me sigo relajando ahí, con los poros abiertos. Está perfecta. ¡Vamos para juntos! ¿Vas a volver algún día, Urchi? ¿Para quedarme? Pues espero que sí. En cuanto me jubile de aquí, yo me voy para allá. Aunque lo tengo que llevar arrastrando de los pocos pelos que tienes. Así que ya sabes que te toca hacer las maletas, Soto. Vale, allí nos vemos. ¡Venga! ¡Espericasco! ¡Aún! ¡Aún, aún, aún, aún!